¡Chiqui! ¡Aprevía! ¡Camila! ¡Aprevía! ¡Camila! ¡Aprevía! No me da bien, eh. No me da bien, eh. ¿Está bien, no coló? ¡Bien! ¡Chau, bolita! ¡Aprevía! 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 ¡Llego muchísimo! ¡Cancifra! ¡Llego muchísimo! ¡Llego que guarda la leyenda con su tonalidad! ¡Llego que guarda la caja! ¡Llego que guarda la leyenda con su tonalidad! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.